Cosas de dos. Florencia Merles nos adelanta que viene en la nueva edición de Revista Cosas y lo escucha solo en FM2. Por supuesto, lo escucha solo en FM2. Tenemos un adelanto exclusivo de lo que se viene en la Revista Cosas desde mañana a la venta en todo el país. Y estamos junto a Jonathan Reyes, periodista de la Revista Cosas, que ya no es un invitado, es nuestro compañero aquí que nos viene a comentar la portada. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, pues Flo, soy de la casa ya, yo me siento aquí como en casa. Muy refriado, pero igual nos visita esta tarde. Aquí estamos, igual en vivo también desde acá, estamos haciendo una transmisión en vivo para toda la gente que nos está viendo. Exactamente, nos pueden ver a través de FM2.cl, nos pueden ver en Facebook Live y Jonathan está haciendo su propia transmisión también en su Instagram. Jonathan, para los que nos están escuchando y que nos han visto en las redes sociales, contémosle quién está en la portada de Revista Cosas desde mañana. ¿Sabéis qué? Siempre damos como pista y entramos así, pero esta vez lo vamos a decir de una, porque el revuelo que está causando esta portada, Flo... Ya está siendo muy comentado. Hay muchos medios de comunicación que la están replicando, es un boom en las redes sociales, es Javier Acevedo, que está más guapa que nunca. Más guapa que nunca, y ahí la pueden ver a través de nuestra transmisión. La verdad es que se ve estupenda la portada de Revista Cosas, y no solo se ve bien, habló de todo con Jonathan Reyes, y yo voy a partir por leerles el título de la entrevista, porque la verdad es que dice mucho, me enamoré de mi mejor amigo. ¿Qué historia es esa? Por favor, cuéntanos Jonathan, ¿qué te contó Javiera Acevedo? Es bien impresionante, porque yo con la Javiera conversé exactamente hace un año atrás, cuando recordemos ella venía saliendo de este matrimonio que se canceló con el actor José Martínez. Exactamente, un paroleo largo, algo que fue bien mediático, entonces a la Javiera la entrevistamos el año pasado en esa parada, y en este viaje que ella finalmente iba a hacer a Europa durante unos meses. Después del término, previo a cancelar el matrimonio. Sí, después de cancelar el matrimonio, ella decide irse del país, decide renunciar a su trabajo acá en Chile, le estaba yendo muy bien en ese momento. Y bueno, dijimos... Se quería desconectar. Correcto, claro, después también de un episodio como que él... Bastante fuerte. Y un año después volvimos a decir en la revista, bueno, qué pasó finalmente con la Javiera Acevedo, cómo le fue en su viaje. Empezamos a ver por ahí en las redes sociales de que ella ya estaba con alguien, no teníamos mayor antecedente de quién era. Había vuelto en ese momento ella al programa El Pollo Valdivia, ahora dejó la tele, pero también está con otros proyectos, está con muchos eventos, muchas cosas, entonces dijimos, queremos que es el momento nuevamente para llevar a la Javiera Acevedo en portada. Ya, ¿y qué te cuenta? ¿Cómo le fue en el viaje? Le fue muy bien, fue un viaje muy introspectivo, decía ella, yo le decía, bueno Javiera, pero también yo te vi muy contenta, te vi bailando, te vi por muchos países, te vi gozando. En las redes sociales se podía ver. Sí, me decía ella, Jonathan, efectivamente la pasé muy bien, pero también fue un viaje en el que crecí mucho, me dice, porque yo siempre necesité de un hombre para estar tranquila y ser feliz. Y en este viaje me di cuenta que tenía que romper en cierta forma con ese paradigma. Ya. Pero, y yo te soy súper sincero, Flo, yo no sabía, no tenía mayores detalles de la relación que ella tiene en este momento con Cristian, que ella le menciona a Tatán amorosamente. Que es ese mejor amigo, que ahora ya no es mejor amigo. Y de repente en esta conversación se fue dando, ella me fue revelando estos episodios, yo sabía que era una persona cercana a su círculo, pero no sabía efectivamente que era el mejor amigo de años, casi de chicos. Y que este amor empieza cuando ella vuelve del viaje. ¿Cómo parte eso? Este amor empieza en rigor cuando ella vuelve del viaje, pero ellos nunca se separan cuando ella se va del viaje. Ya, claro. Era su amigo, en el fondo. Claro, ¿a quién no le ha pasado? De repente la típica, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el ánimo después de lo que pasó? ¿Cómo cuéntame cómo está ya tu viaje? Y ahí me dice ella que a la distancia ellos se hicieron más cercanos que nunca. Hablaban prácticamente todos los días. Ah, nunca se desconectaron. Claro, le pregunto a la Javiera, ¿cuántos amores dejaste por Europa, Javiera? Y ella me dice que ninguno, que efectivamente no estuvo con ningún hombre allá en los tres, cuatro meses que ella estuvo fuera del país, porque no paraba de pensar en Tatán. Ah, y ahí ya se dio cuenta que no era un amigo. ¿Y cómo parte ese amor? Se juntan acá, ella llega y finalmente tienen un par de salidas, ¿no es cierto? La mamá, fíjate, que ahora es la suegra de ella, la mamá de él, le dice en un momento, ustedes van a estar juntos tarde o temprano. Ay, las mamás siempre saben todo. Claro, entonces tienen un paseo, un par de paseos, qué sé yo. Y ahí se produce finalmente el encuentro. Y fíjate que se fueron a vivir casi de inmediato juntos, ellos hoy día están viviendo juntos. Y tú les preguntaste por esa convivencia, ¿cómo va eso? Fue muy complicada, me dice, al principio. Bueno, aquí en Nopo Flo, o sea, ¿a quién no le ha costado de repente la convivencia en un principio? Exactamente. Porque claro, ellos también estaban como amigos, o sea, ellos fueron amigos durante toda su vida y era muy fuerte, me decía ella, estar en pareja de su mejor amigo. Claro. Y la convivencia al principio fue complicada. ¿Cómo lo enfrenta, en el fondo, sus amigos? Porque ella dice en la entrevista, a mucha gente le molesta que yo sea feliz. ¿A qué se refería con eso? Ella va un poquito más allá con esa frase, Flo, porque yo le pregunto efectivamente, bueno, tú eres una mujer muy libre, ¿no es cierto? En el sentido de que demuestras lo que eres. Y claro, muchas veces una entrevista famosa hay que decirle a la gente, y los famosos no abren la puerta de su vida privada. De su vida privada. Las Javieras se veos todo lo contrario, pero porque ella es así. Es espontánea, es divertida. Es muy espontánea, es muy divertida, es muy transparente. Y ella hacía mención a aquello, ¿ah? Con respecto a eso, de que porque ella es muy transparente, en este país de repente tan chaquetero, ¿no es cierto? Un poco envidioso, el ambiente en el que se mueve ella. La condenaban y decían, lo típico, que ella o estaba drogada en un programa de televisión, o estaba borracha en un programa de televisión, pero ella de verdad es así. No podía ser que naturalmente estuviera feliz, tenía que haberse tomado algo con la gente comentando. Y también decía como que eso le pasaba un poco con las mujeres, de repente un poco de envidia, porque ella es muy bonita. Fíjate que me cuento un episodio bien fuerte y en particular con respecto a eso. Ella fue un matrimonio un día X, y creo que estaba con José Martín, efectivamente en esa época, su anterior pareja. ¿Su ex pareja? Y una mujer que ella no conocía, le dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿A quién le has ganado tú? ¿Tú no estudiaste teatro? ¿Por qué eres actriz? ¿Por qué tienes esta plataforma en la televisión? ¿A quién le has ganado, básicamente? Y de repente Javiera como que queda sorprendida de esta reacción de esta mujer, y la mujer va y le agarra el pelo, la bota contra el piso, le pega, y ella quedó completamente choqueada. Entonces, claro, a través de ese episodio extremo que ella me cuenta, grafica lo que ha sentido también en gran parte de su vida, ¿no es cierto? De sentir como, de por ser diferente, por ser libre, por ser quien es, de repente no es gratuito. Vamos a seguir hablando un poco más con Jonathan Reyes, de la entrevista que le hizo a Javier Acevedo, que es la protagonista de la próxima revista Cosas, que está a la venta desde mañana en todo el país. Pero tenemos que despedir nuestro Cosas de Dos. Sigan en nuestra transmisión en FM2.cl y también en Facebook Live. Nos despedimos de Cosas de Dos, pero los esperamos mañana a las 3 en punto y los dejamos con buena música. Stay with me de Sam Smith en la radio de los dos. No, porque hay muchas preguntas que revisar. Mira, yo tengo aquí anotado. Le preguntaste si le gustaría ser mamá. ¿Qué dijo Javier Acevedo sobre esto? Sí, me dijo que ella quería ser mamá, pero que no se veía siendo mamá todavía, básicamente. Y de hecho me dice, bueno, yo en realidad me imagino en una parcela o algo así, rodeada de animales, rodeada de naturaleza, pero sin hijos y sin esposos. Por el momento no. Todavía, claro, está muy contenta, ella está muy enamorada. Yo tengo que decir ya, seguimos. Estamos en el streaming, sí. Fíjate que ella se emociona mucho cuando habla de su pareja. Se le nota efectivamente que está muy enamorada, se emociona hasta el punto de llorar por él. Es que es una historia que debe haber sido complicada. O sea, de repente empezar a darte cuenta que tu mejor amigo, que me imagino que también se relacionaba con su ex pareja, con la que se iba a casar. Eran muy amigos todo el grupo aparte. Por eso, qué complicado debe haber sido eso. Pero lo importante es que el amor triunfó y están juntos hoy día. Sí, ella está muy contenta con su portada. Yo comenzaba hoy día con ella, fíjate. Me decía, oye, yo estoy un poco nerviosa, ¿cómo será la portada? Y después cuando vio la foto le encantó y está muy contenta. Y las fotos no solo de la portada, las de adentro también la producción de fotos está muy bonita. Así es que para que la revisen en la revista Cosas. También le preguntaste sobre el gran dolor de su vida. ¿Qué te dijo sobre eso? ¿Cuál ha sido? Bueno, el episodio en que efectivamente se filtran estas fotos íntimas que ella tiene hace aproximadamente ya casi dos años. A cualquiera yo creo que le pasa. A cualquiera, qué complicado. Se te filtran unas fotos íntimas. Algo tan privado. Más que ella, más que ella me decía, no le dolió tanto a ella, sino que a sus seres cercanos, a su familia. Eso. Es muy difícil para la familia. Era como, ese finalmente fue el gran dolor de su vida. Pero también me decía que ella aprendió, que ella lo supo manejar muy bien, tanto comunicacionalmente como internamente. Y que sin duda de ese episodio ella aprendió mucho. Eso es lo importante y bueno, que ojalá que no nos siga pasando porque de repente se reciben esas fotos, se siguen compartiendo y hay que intentar evitarlo. Entonces desde mañana en la revista Cosas, Javier Acevedo, pero yo no me puedo despedir de ti, Jonathan Reyes. A ver. Si no nos cuentas sobre tu nueva columna en Cosas.com. Está muy divertida, se llama Los 30. Cuéntanos de qué se trata. Los 30 es una columna que le he ido bastante bien. A ver. Ya llevas dos. Llevamos dos semanas y la he ido muy bien en la revista. Está muy contento y nosotros también. Es una columna que parte a raíz de mi último desastre amoroso, Flo, hace un año y medio atrás. Es de tu experiencia. Y es como finalmente yo a raíz, en Facebook, empecé a contar como episodios, en post muy cortitos, lo que me pasaba a mí en tono también de humor. Ahí estuve mucho de humor. Y lo que le pasaba a mis amigas y amigos solteros, la mayoría, en sus 30 y cosas que de repente yo escuchaba en la calle o en restaurantes o en cafés de pareja y qué sé yo. Y que muchos se pueden sentir identificados, porque la verdad es que habla de los 30 hoy día que ya son como los nuevos 20, porque antes a los 30 uno decía, tengo que tener un trabajo estable, estar casado, tener hijos, pero ya no pasa eso. Bueno, por eso también es hashtag los 30, en rigor, es como que en esta era del post amor y de las redes sociales. Y en la revista se dan cuenta de esto y yo empiezo a publicar en Facebook durante un año y me dicen, tú sabes que esta es una columna. Y yo, bueno, sí, pues es una columna y me tinca mucho. Tú la escribías por gusto. La escribía por gusto y cuando estaba inspirado. Y finalmente ya llevamos dos columnas publicadas en la web de revista Cosas, se publican todos los lunes. Todos los lunes. Y yo estoy muy contento y muy asombrado también como de la respuesta de la gente. ¿Cómo ha sido? Gente que yo no conozco, me escribe a mis redes sociales y me dice, oye, me pasó esto, oye, qué buena columna. Es que son divertidas. Es que tú eres tan divertido, Jonathan, tan amoroso. Gracias, la vida de mis amigos también es muy divertida. Sí, así es que ahí tú vas comentando de todo. ¿Y ellos qué dicen? ¿Aceptaron que tú contaras de su vida? Aceptaron, pero todos los nombres son falsos. O sea, los nombres no corresponden a las personas. Yo no te voy a contar nada porque no quiero que cuentes nada. Y claro, a mí me falta para los 30, así que no entro todavía en el grupo. ¿Y tú estás pololeando? Estoy pololeando. Yo voy por el camino ahí más tradicional, parece. Sí, generalmente es una historia de gente que está soltera. Ah, ya. Pero si estás pololeando, ¿igual nos vas a contar en tus columnas? No, sí también. Hay amigos que me cuentan y todo. Ahora, ojo, mis amigos saben. No, pero cuando tú estés pololeando, ¿nos vas a contar? Cuando yo esté pololeando, voy a contar y cuando no esté pololeando también. O sea, yo cuento. Aquí se filtra algo, pero tampoco hay mucho filtro. O sea, hay que dejar que las cosas fluyan. Y yo creo que la gente lo que ha agradecido finalmente es el humor que hay puesto ahí en el texto y son todas historias reales. Entonces, todos los lunes, la columna Los 30 en Cosas.com. Nos despedimos, Jonathan, pero volver a recordar desde mañana a la revista Cosas en todo el país. Estamos fire esta edición de Revista Cosas con la Jaira Acevedo. Que te vaya muy bien y nosotros nos despedimos de este streaming de FM2.cl y de Facebook Live también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.